Este es GQ tu canal, GQ Deportes, para contarles toda la actividad deportiva de nuestra ciudad de Colombia y del mundo. Bienvenidos. ¡Gracias por ver el video! Pues se queden otros tres puntos y siguen caminando ese sueño de volver a disputar un título como lo hizo en el 2022. ¿Pero qué piensa Leonel Álvarez y qué piensa Ederson Moreno, que fueron invitados a la rueda de prensa previa a este juego trascendental que se va a jugar en la cancha del Hernán Ramírez Villegas? El partido de mañana es demasiado importante. Así lo hemos hablado en la interna nosotros. Y seguramente mañana con un escenario completamente lleno, acá con la compañía de nuestros índices, vamos a buscar superar un equipo que es complejo, no solamente local, sino todavía mucho más de visitante. Y al no tener también nosotros lesionados, no salir ninguno con un problema de lesión o de dolor, eso le da a uno un parte de tranquilidad. Estamos bien, bien contentos con los pies bien puestos sobre la tierra y esperando con humildad el partido de mañana y esperar superar a un equipo que viene a jugársela toda, que viene a recuperar también los puntos perdidos y nosotros a jugarnos una final más. Todos desde el primer día, llegamos a la pretemporada, lo hablamos, pero esto es de partido a partido. Vuelvo y digo, mañana hay que competir al máximo, no nos tenemos que ahorrar nada, tenemos que salir con la misma convicción de hacer las cosas bien. Y estamos en el camino correcto, creo que hemos entendido lo que el profe quiere. He disfrutado el proceso, he sido muy receptivo durante este semestre. Los que me conocen y mi entorno saben lo que he expresado, de que cuando me tocaba tenía que dar lo mejor de mí, ponerlo al servicio del equipo y creo que la sabía aprovechar. Eso me llena de mucha felicidad, como te digo, disfrutando todo esto del proceso y nada, espero seguir así. Sé que mañana va a ser un lindo partido para seguir demostrando para qué estamos y quiero hacer historia acá. Somos energía de Pereira, tú nos inspiras a dar lo mejor, a dar lo mejor. Una de las grandes incógnitas que se puede estar uno preguntando, al igual que los hinchas, es quién será el reemplazo de Johnny Jordan, que salió expulsado en Barranquilla. Probablemente el equipo sea muy fácil de terminar hasta la mitad de la cancha. Por ejemplo, Salvador Hichazo va a repetir, en la defensa va a estar Jordi Monroy, estará Jan Pestaña, José Moya, que tuvo un partido destacadísimo en Barranquilla. Y el lateral izquierdo sería Jason Suárez. En la mitad, sin lugar a dudas, Juancho Ríos y Ederson Moreno se siguen consolidando en esa línea de volantes, especialmente en la marca. Yo creo, y a mi juicio, vemos que la línea de tres estaría integrada por Alejandro Piedradita por la derecha. Por izquierda estaría Andrés Felipe Ibargüen. La novedad sería la inclusión de Jesús Cabrera y en punta, Carlos Darwin Quintero. Esos serían los 11 inicialistas que, a mi juicio, pondría Leonel Álvarez en el juego del día miércoles a las 8 y 30 frente al Junior de Barranquilla. Y es un rival que ya debe tener muchas precauciones y que también viene con varias bajas. Entre ellas, la suspensión de Didier Moreno por acumulación de amarillas y la ausencia también de José Enamorado, que salió expulsado en la parte final del juego disputado en el Metropolitano de Curramba. Vamos a ver qué pasa con este juego tan interesante y tan importante que vamos a vivir en el máximo escenario de los pereiranos. El otro juego de este cuadrangular lo van a disputar millonarios visitando al Atlético Bucaramanga después de las 6 y 15 de la tarde. Eso en el cuadrangular A, mientras que en el cuadrangular B la fecha se va a jugar el día jueves con los Juegos Deportes Tolima frente a Equidad y el partido a las 8 y 30 de la noche en el Campín Santa Fe frente al cuadro del 11 Caldas de Manizales. Esperemos cómo resulta esta cuarta jornada de los cuadrangulares semifinales recordando, por ejemplo, que el árbitro para el juego entre Pereira y Junior será el internacional Wirmal Roldán. Esperemos que sea un juez de garantía para que no haya inconvenientes y no haya suspicacias, porque lo que vivimos con el señor Nicolás Gallo en Barranquilla fue bastante, bastante penoso, desastroso, como lo quieran llamar. Pero esperemos que el equipo salga concentrado, salgase lo suyo en la cancha y se quede con los tres puntos para seguir soñando con nuevamente regresar a una final del fútbol profesional colombiano. Este es GQ Deportes, GQ tu canal. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Abrazo grande para todos y por supuesto que gane el Deportivo Pereira.